Estás en el canal del Sr. Myers y muchas gracias por estar nuevamente aquí y ver las figuras que te voy presentando en este recorrido de esta plataforma. Tenemos ahora nuestra sección bootleg, en esta ocasión tenemos a Carnage de bootleg, ya me quiero inventar una línea, es transparente, tengo a Venom del mismo molde, ya te lo enseñé en algún especial. En algún momento posiblemente lo saquemos también en una reseña especial, pero este no podía faltar ya que es transparente y es algo precioso. A mí me encanta este tipo de figuras y ahorita vamos a ver detalle a detalle, está perfectamente bien articulado. Ahorita nos vamos a acercar para que tú lo puedas ver mejor. A ver de una vez, bueno, vamos a hacer un pequeño acercamiento más asertivo. Hemos puesto como fondo amortum para recordar aquellos tiempos donde ponía fondos de algunas cajas especiales. Y aquí lo hemos mezclado para poder observar esta figura, también lo vamos a hacer a contraluz. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene esta figura. Esta es la lateral donde vemos que saca su lengua, que también es transparente, tiene la pintura de los ojos y la araña en el frente del pecho en plata. Y también tiene su telaraña. Aquí puedes observar que tiene su telaraña que incluso se puede retirar si uno lo desea. Esa es la tela araña. Ajá, así como el caso de Venom también lo tiene, pero en negro. También podemos verlo desde esta perspectiva, para que tú puedas saborear. Tiene incluso como sale, pues las puertes de lo que es el, creo que simbionte, ¿no? No sé, no soy muy conocedor, pero pues como lo del simbionte, así todas esas tiras. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vemos su articulación a continuación? Antes de saborear el cuerpo, ¡ah, hoy no más! Antes de poder, en buen sentido, saborear la parte transparente de la figura, pues vamos a ver su articulación rápidamente. Mira, está bien articulado. Ahorita vamos a acercarnos un poco más para observar su cuerpo. Podemos ver que hay dobleza aquí. Te digo, esto se retira. Ya no hace falta que le pongan la articulación a las muñecas. Obviamente sí los hay. Extensión y doblez. ¿Ve qué padre? Tiene doblez hasta en las rodillas. En la parte de atrás. Bueno, aquí nos muestra que si quieres ponerle la luz, pues la luz. Lo vi en un puesto, en un mercado aquí cerca. Y estaba bien escondido, sino que pude ver el reflejo del sol en el cuerpo de este cuate. Y dije, este tiene que venirse para la colección. Porque ya no he visto muchos bootlegs. Pese a que tengo varios que no les he podido compartir. Bueno, ya los iremos sacando. Y también especiales. También. Ven qué chulada. Aquellos que aman el bootleg y que se han inscrito a este canal. O suscrito. Más bien suscrito gratuitamente a este canal. Y a aquellos que a lo mejor no les gustaba el bootleg y ahora saborean estas figuras. Pues seguramente lo están disfrutando. Como yo. Mira. Vean nada más. Qué padre figura. De hecho, no sé cuánto tiempo es que haya salido. No tiene mucho que las han sacado así. Se me hace espectacular. Veámoslo a contraluz, pues, para disfrutarlo mejor. Pues aquí estamos en, más o menos en contraluz. Para que tú puedas ver su cuerpo. Que es transparente. Necesitaremos, yo creo que más luz. Directamente. Ah, creo que aquí, más o menos. Ve cómo es totalmente transparente. Bueno, rojo, traslucio, traslucio. Qué padre figura. Pone en la base ENTEC. En la base ENTEC. Para que tú puedas ver diferentes ángulos. Y diferentes tonalidades dependiendo de la luz. Este ha sido Venom. Hoy no más. ¿Qué estoy diciendo? Este ha sido Carnage. Bootleg mexicano. Espero que les haya gustado. No te pierdas mis demás videos. Tenemos Max Steel. Y otros bootlegs. Y otro tipo de figuras pendientes. Nos vemos en la siguiente entrega. Y... Bye. 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 Bye.